Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes. Esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Aquí estamos con Neomar, interrumpía la primera grabación, así que no tenía que salir. Gracias a Dios ya mejor, Alejandro. ¿Cómo estás? Sí, señor, nada. Toda la paja que habíamos hablado se perdió. No, no vale. Nada. Es que casi no habíamos hablado, pero lo que habíamos hablado era de mi regreso, porque bueno, sí tuve semana y pico en cama, enfermo, con dengue. Primera vez que me da dengue, no fue COVID. Aunque en Venezuela está dando de sarpuñido para arriba, o sea, en Venezuela está dando de todo, pero en el caso mío, todos los síntomas de dengue, cayeron las plaquetas, ya mejorando. Pero aquí estoy, pues aquí estoy muy contento de estarte acompañando otra vez, Alejandro. A mí también, yo bastante contento. Pero es que habíamos hablado, y vamos a retomar un poquito antes de entrar en tema, en este segmento, es que yo te había visto antes de que cayeras en cama, en el primer programa que grabamos, un poco tristón, y tú me estás diciendo que sí, que era la proyección del año. Es difícil. No, no, tú me dices que yo estaba abajo de energía, pero es que no. Bueno, yo creo que cuando uno arranca enero, otra vez, siempre cuesta, ¿no? Ese empujón, ese arranque. Pero yo no estaba triste. O sea, que yo conscientemente no lo estoy. Conscientemente no lo estoy. Capaz inconscientemente, coño, estoy pensando cosas y tal, pero no, no. Lo que pasa es que no debe ser fácil, debe ser inconsciente. No debe ser fácil estar en un país donde no le ve salida inmediata, y los planes que hay tampoco ayudan a que la salida sea inmediata. Entonces, como más de lo mismo, ¿sabes? No, no, independientemente del país, coño, enero es arrancar de cero otra vez. O sea, he empezado otra vez desde el comienzo. O sea, a mí los enero me cuestan por eso, porque uno tiene que volver a construir el castillo. Si uno pasa todo el año construyendo un castillo, y es como cuando viene la obra en la playa, ¿no? No estás haciendo ese castillo, castillo de la playa, tal, no sé qué, de arena, y viene la obra y se lleva eso. Y otra vez vuelvo a hacer castillo desde cero, coño, a mí me cuesta. Bueno, estaba muy equivocado, ahí había como una especie de nostalgia, como para ti es difícil, pues, arrancar el... Es como para mí los lunes, a mí los lunes... Me da fastidio, sí, me da fastidio, me da fastidio. Sí, te da fastidio. No, no, y deja que avances en edad. Ya estoy sintiendo el paso a los años, Alejandro. Sin embargo, a mí sí, no, sin embargo, a mí los géneros son maravillosos porque te permiten eso, planear, pero es que fíjate, desde la óptica del que te lo estoy diciendo, ¿no? Cuando tú tienes esperanza, todo es buena noticia, pero cuando estás en el marco de que no miras por un lado, el ascensor, la esperanza es más difícil, porque ese castillo te va a costar mucho más construirlo, ¿sabes? Bueno, claro, yo creo que una persona sin esperanza, una persona sin fe, por decirlo de alguna manera, o vamos a aterrizarlo, a ponerlo más terrenal, no tan religioso, una persona sin metas, sin aspiraciones, sin objetivos, que puedas como que alcanzar a mediano o largo plazo, oye, es como una planta que se marchita, se muere, porque no tienes ilusión de mañana para qué, pasado mañana para qué, o sea, de qué, para qué estás conduciendo tu vida, ¿no? O sea, y eso es lo que yo decía en Twitter cuando cerró el año, me acuerdo que escribí, dije, yo quiero compartir este pensamiento con la gente, y justamente fue eso, que la clave, yo me he dado cuenta a los 35 años, me di cuenta hace un par de años, como a los 30, 31, 32, por ahí. Eso no es un par de años, es cinco años atrás. Bueno, casi cinco años atrás. Me di cuenta, Alejandro, que la mitad del secreto de la vida era proponerte cosas, proponerte tonterías, metas, yo creo que esto te lo había dicho también en algún momento, pero proponerte un objetivo a alcanzar, y ese objetivo no necesariamente tiene que ser algo súper gigantesco que, o sea, que te vaya a costar mucho alcanzarlo, o sea, como que, mira, quiero tener este año reunir medio millón de dólares, bueno, o sea, no necesariamente tiene que ser eso, puede ser cualquier tontería, que yo decía, en mi caso personal, es tan tonto, tan tontería, como leerte un libro, tal libro, terminar ese libro, que te ha costado, o que tienes como objetivo leértelo, y por alguna N o Y razón no lo has leído, leértelo, y de alguna manera eso hace que tú seas una persona que cumple tus objetivos, que avanza en algún tipo de meta, porque una persona que se estanca y no tiene metas, yo creo que comienza a morirse aún estando viva. Así es el problema. Así me pasó a mí, tú sabes que yo con el canal de YouTube, porque tú sabes que yo ya, este año cumplo 56 años, y entonces uno se va planteando ideas, y yo comencé, dije, este año voy a hacer algo diferente, voy a empezar a cambiarnos, de hecho arranqué un noticiero a las 8 de la noche, que lo estoy grabando a las 6 y media, después que llego el trabajo, para montarlo yo mismo. Diario. Diario, ¿sabes? Como un resumen de Latinoamérica, que me está interesando más que Venezuela, Venezuela me aburrió, yo vi tu, creo que vi una de las emisiones, vi con este señor que está hablando de las elecciones internas de los republicanos. Sí, que se cuidó muchísimo, Bob McCullough. Estuvo bueno, pero le tiene una tirria a Trump enorme, Pero enorme, enorme, porque ha perdido. Pero muy buena su, o sea, estuvo muy bien argumentado, me gustó mucho. Sí, no, no, él es muy brillante, se cuidó mucho, incluso con el tema Venezuela, María Corina Machado, y se cuidó mucho también, de no fotografiar, pero él es muy claro, una de las personas más claras, pero bueno, hablando de objetivos, yo dije, voy a hacer esto porque quiero hacer crecer el canal, quiero hacer más contenido, por supuesto, no es fácil, ¿sabes? Económicamente, ni tampoco a nivel de tiempo, pero es mi objetivo este año, ¿sabes? Por cambiar un poquito, porque me doy cuenta que Latinoamérica está fregada, Occidente está fregado, y de eso quería hablar contigo, precisamente, y hay que cumplir las pequeñas metas. Yo me la propuse, me lo dije el domingo, y dije, hablé con mi gente, y el lunes comencé, y ese comenzar es hacer, hacerte como el objetivo, y yo en eso sí soy muy rutinario, ¿sabes? Si yo me propongo hacer ejercicio, lo hago, si me propongo hacer esto, lo hago, y eso es lo que te hace a ti feliz, y eso es lo que te produce felicidad, y eso es lo que te ayuda a alcanzar las metas. Yo creo que la constancia, abrazado, y de la mano de la fe, te llevan a conquistar cualquier cosa, esas son mis pequeñas aspiraciones, te lo dije, y lo repito, por eso es que cambié un poco a Latinoamérica, y entrevistar personajes que no tengan que ver tanto con Venezuela, ¿por qué? Porque Venezuela me aburrió de una manera tan espantosa, es decir, porque es que no veo que haya cambio, entonces ya no vale la pena ni hablar de María Corina, porque el resultado ya lo sabemos, lo que hay, lo conocemos. No, y la gente cree, Alejandro, que uno no se satura, la gente cree que uno está, la gente cree que uno es robotina, exacto, que va a ir patatatatatatata, no, eso no es verdad, pero bueno, uno busca, incluso en este oficio, uno busca temas que le despierten algún interés, que le generen algún tipo de, ese rush, esa cosita, sí, sí, esa, de alguna manera, esa emoción, esa emoción que tenemos. Ah, en eso ando yo, y fíjate que estoy embelezado, y no por la figura, como tal, de Javier Mileis, ¿no? Lo que me pasó con Bukele, yo todavía Bukele lo tengo en lupa, porque yo, yo voy aceptando, pues, aspectos de los cambios que se van realizando, no la figura, no el hombre, no, no el político como tal, sino los, los cambios. Tengo personas conocidas en El Salvador, que han visto cambios positivos en ese país, entonces vamos a ver qué tal, esta mañana leía que le han quitado apoyos veteranos, y ex veteranos a, a Bukele, entonces a mí me gusta analizar hasta dónde puede, llegar y dónde va a llegar, pero la figura de mi ley, que hoy, mientras grabamos en la mañana, tuvo un discurso que para mí fue brillante, lo estaba escuchando por pedazos, porque iba trabajando, mientras, pero ya logré entender su mensaje, ¿no? y su resumen es que Occidente está en peligro, y habló de la agenda feminista, los progresos, en medio de un foro, que tú sabes que está muy dado a la agenda del 2030, una agenda contraria a nosotros los conservadores, entonces, me gustó, quería tu opinión sobre ello. Fíjate que el foro económico mundial, es interesante que lo digas, me parece muy bueno, Alejandro, aunque a priori, se podía pensar que es una instancia de libertad, se ha venido convirtiendo, en un escenario permeado, por esto que le llaman a algunos la agenda 2030, por lo que significa, incluso, ese uso postizo, que está asumiendo cierta derecha, de conceptos de la izquierda, como el tema de la inclusión, de una supuesta inclusión, porque yo creo que la principal inclusión, que se puede dar en una sociedad, es que todos seamos iguales frente a la ley, y lo que justamente plantea la progresía, es que incluso haya que caminar, hacia leyes diferenciadas, por cuestiones de género, por cuestiones de minusvalía, por cuestiones de supuesta teoría racial, incluso, y eso es todo lo que, todo menos, lo que se supone es igualdad, porque la igualdad es que todos somos iguales, frente a la ley, como dice la palabra, ¿no? ¿Qué pasa con el foro económico mundial? Que aunque es la instancia, que en teoría, se ha venido mercadeando, desde hace muchos años, como la instancia promotora, o una de varias, pero una de las más importantes, de libertades, en el foro económico mundial, lo que han venido anidando, son, en teoría, desde hace algunos años hasta acá, los intereses de lo que ahora se configura, como una nueva plutocracia mundial, donde están las corporaciones, donde están, pues, los dueños, de grandes empresas, que no justamente, están todos alineados, y creo que la mayoría no lo están, con estos intereses, como tú, acabas de decir, conservadores, o que están, que ven con recelo, toda esta inmersión, de la izquierda, dentro de la derecha, entonces, ¿qué es lo que, lo que es resaltante acá? Que aunque este, poro, que en teoría, de alguna manera proyecta, porque si lo proyecta, las economías libres, en teoría, porque, en teoría, bueno, en teoría, porque, cuando una corporación, se mete, y termina teniendo un monopolio, sobre determinado ámbito económico, allí no hay libertad, realmente, que es lo que ocurre, con muchas de estas, de los coadyuvadores, de este foro, allí, se produce un quiebre, y mi ley, a mí me parece extraordinario, que haya ido, a este foro, a hacer manifiesto el quiebre, porque mi ley, si es un tipo, absolutamente, ganado a la idea, de las libertades, ¿no? Entonces, que vaya allá, a ese foro, a decir todo lo que piensa, a poner, sin decirlo, y diciéndolo, a la luz, de la evidencia pública, todo lo que tiene que ver, con este entramado, que está detrás, de este tipo de foros, a mí me parece, muy importante, además que bueno, el tipo, yo, si algo le reconozco a mi ley, es lo que digo, siempre Alejandro, es, que el tipo, donde se para, pareciera que está recitando, un catecismo, o sea, es una, él cree, en lo que cree, parece un robotín, ¿verdad? Ese, sí parece una robotín, o sea, ese catecismo, el tipo, no, ah bueno, además con su, pero no, el discurso de mi ley, es de una sola pieza, en cualquier parte, donde se pare, entonces, y bueno, para resumirlo, ¿cuál es el discurso de mi ley? es un discurso que apela a la libertad del individuo, la propiedad privada, a lo que podríamos llamar la defensa de los principios del liberalismo clásico, los principios de no agresión, el prójimo, este, hay una defensa de la vida incluso, o sea, del no aborto, desde el punto de vista incluso, que es lo que más, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de mi ley, que siendo un liberal, defiende el tema de la vida de la concepción, basado en principios liberales, y lo explica muy bien, este, o sea, ese tipo de cosas, pero sobre todo, un combate frontal, contra la izquierda, contra el comunismo, contra el socialismo edulcorado, contra cualquiera de las variantes de, esto que llaman ahora, pues los progres a nivel mundial, entonces, a mí me parece, que un tipo que no cambia el discurso, un tipo que está allí, al pie del cañón, y que está diciendo, justamente, todo lo que piensa, y que bueno, que puede, ojo Alejandro, que fracase, puede que no le vaya bien, en este lance, puede que, porque además, tiene una estructura, un establishment, al que derrotar, que no la tiene fácil, porque ya tiene convocada una huelga, para, creo que es la semana que viene, 23 o 24, 24 de enero, este, que bueno, que es la primera gran huelga, contra mi ley, o sea, le toca un gran reto, pero, que el tipo está montado, en la idea, de que, todo eso que él cree, es lo que él va a aplicar, eso tiene mucho valor, en tiempos, Alejandro, de gobernantes como, Macron, como Trudeau, que por cierto, anda, Trudeau anda cagaísimo, de que Trump vuelva al poder, por ahí sacó una declaración, este, presidente de Canadá, me refiero, o el jefe de gobierno de Canadá, gobernantes como, bueno, muchos así, que tú no sabes muy bien, de qué son, que tú no sabes, con qué se come, que no, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, estos, tipos como mi ley, son distintos, y son, en ese sentido, puede que no le salga bien, la jugada, pero, es mucho, que estén arriesgándose, a, eh, mantener un solo discurso, y a, de alguna manera, a hacer, lo que predican, entonces, bueno, eso es muy importante, eso es importante, yo, y yo le sumo a tu descripción, que es maravillosa, la coherencia, porque como político, hay que ser coherente, fíjate que tú, cuando hablas del, del discurso, en una sola pieza, donde lo pongan, en el escenario que lo pongan, él no, él no, endulza nada, para, para llegar, esa es su meta, le preguntaba hoy a Pablo, ahora, y te voy a hacer la pregunta, a ti también, lo entrevistaba esta mañana, para el programa de Martín Noticias, ese que hago yo, con tres invitados, porque él está haciendo, su propia agenda, él está en Venezuela, y a mí me gusta mucho, entrevistarlo, porque es el pulso de, de lo que yo no estoy, tengo 15 años que no estoy, y él lo conoce, y está pateando calle, y hace sus videítos, le preguntaba, que si él en algún momento, criticó a María Corina Machado, y le preguntó, tú creo que estás construyendo, una, una posición política, entonces, porque él habló de la coherencia, la no coherencia, María Corina, etcétera, le digo, qué fácil ser eso, o cuán difícil es para ti, y él me responde, al final, me dice, es muy difícil, sin embargo, en los pequeños espacios que estoy, tengo que ser coherente, en las pequeñas ganancias que tengo, es coherente, ¿por qué cuesta tanto ser coherente, en este mundo? es porque estamos como seres humanos, Neomar, acostumbrados a, a caerle bien a nuestros grupitos, a donde, porque estamos buscando, permanentemente, estamos buscando aprobación del prójimo, entonces, y además, Alejandro, nosotros estamos en un mundo, en el que, en este momento, yo siento, que ir contra un relato dominante, que hay en los medios de comunicación, que es progre, que ir contra una corrección política, que permea, de este a este, y de norte a sur, todo el mundo, donde, bueno, es muy difícil decir cosas, que no son políticamente correctas, ese tipo de cosas, pasa a mucha factura, o sea, te excluyen, de los medios de comunicación, te, de alguna manera, pasas a ser, como una especie de paria, dentro de tu propio país, o sea, hay mucho, y eso lo vemos mucho en Venezuela, o sea, hay una, una, en el discurso, hay una liviandad absoluta, o sea, gente que, hoy, te puede decir que piensa una cosa, mañana te dice que piensa otra, ¿por qué? Porque, bueno, además, hay otra cosa muy importante, que se ve en Venezuela también, que es una gran ignorancia, Alejandro, o sea, estamos frente a masas, no solo en Venezuela, pero en Venezuela se ve mucho, estamos frente a masas, a nivel mundial, que cada vez, leen menos, que cada vez se informan menos, sobre los temas, que cada vez, aunque, fíjate cuál es la paradoja, que aunque en el mundo, cada vez hay más información, cada vez la gente, accede menos a esa información, porque yo no sé si la sobreabundancia, desmoviliza, el consumo de información, no sé, pero me da la impresión, de que algo por allí pasa, ¿no? De que, más bien entre tanta oferta, la demanda disminuye, entonces, este, en un mundo de antes, donde la gente, se leía tres periódicos, leía libros, buscaba, de informarse por temas, tienes un mundo de ahora, donde Netflix, streaming, todas las cosas, que puede ver uno por internet, la gente, no termina, haciendo nada, y además, es un mundo, donde la gente, vive permanentemente aburrida, que más bien, uno dice ahora, ¿cómo tú puedes estar aburrido, con el internet? Y sí, y nos aburrimos mucho, tenemos demasiado, y nos aburrimos, porque esas son las paradojas, de la vida, ¿no? Pero es una sociedad, que cada vez, se cultiva menos, entonces, en una sociedad, que cada vez, se cultiva menos, y donde el relato, dominante, lo ha venido imponiendo, a la izquierda, tú tienes, esta corrección política, o estos moldes, prefijados, donde todo el mundo, tiene que entrar, pues, a hacer, y fíjate, se ve muchísimo, en el campo del deporte, a hacer un statement, o una declaración, sobre, pues, cómo, si estamos en contra del racismo, porque bueno, el racismo ha sido muy malo, y entonces, empieza todo el tema, la teoría crítica de la raza, el tema, de la discriminación, a partir de cuestiones de género, empieza todo, todo un molde, en el que tú, tienes que entrar, y eso se ve, clarísimo, en Venezuela, donde bueno, salirte, un poco, o ser un poco crítico, de cómo se plantean, estos temas, te lleva a convertirte, o te puede llevar a convertirte, en un paria, fíjate que, una de las cosas, y estoy como un pelo encadenado, pero fíjate, no, pero me encanta, me encanta el análisis, así que no, sigue, una de las cosas, que en Venezuela, era un tema, que yo sí siento, que se ha venido desmontando, afortunadamente, gracias a Dios, desde hace unos años, hasta ahora, es el tema, de la religión, del petróleo, o sea, en Venezuela, aquí nadie podía plantear, que PDVSA, podía someterse, un esquema, de privatizaciones, o de inversión internacional, que no fuese, la de siempre, o sea, de donde, sino que incluso, las compañías internacionales, tuviesen, preeminencia, dentro de la industria nacional, o sea, el tema de, o incluso, más allá, Alejandro, hacer lo que hacen muchos países petroleros del mundo, que es olvidarse del petróleo, y ponerse a trabajar, a producir, en otros ámbitos, eso no se podía decir, de hecho, tú revisabas, el programa político, si es que, existe tal cosa, como un programa político, de los partidos de oposición, en Venezuela, y todos planteaban lo mismo, que era mejor, mejorar, el aprovechamiento, de la renta petrolera, María Corina, eso sí tengo que reconocerlo, y tengo que decirlo, María Corina rompió un poco, o ha roto un poco ese molde, porque todavía no ha llegado al gobierno, pero ha roto el molde, de decir, bueno, que ella no cree, que PDVSA, necesariamente tenga que seguir, en manos del Estado venezolano, y que pueda pasar PDVSA, a un esquema de privatizaciones, eso era impensable, o sea, ese era un tema tabú, aquí una religión, así como ese tema, te estoy planteando uno, porque para mí, es el gran tema, que define un poco, nuestra cultura política, en Venezuela, y todo lo demás, que es la relación con el petróleo, así como ese tema, detrás de ese, hay una gran cantidad, de cosas, de correcciones, que aquí no se pueden decir, entonces, todos tenemos que ser, este, inclusivos, todos tenemos que ser, todos tenemos que tener, un relato a favor de la pobreza, porque hablar mal de la pobreza, es hablar mal del pueblo venezolano. Este acaban los contenidos, que hacía con el gocho del whatsapp, desde el petróleo, hasta, hasta despegarse de eso, y es muy difícil, y es que tú lo has explicado también, es una religión, popular, varias religiones, popular, al mismo tiempo, y toda la gente, se, se, somete, a, vamos a, a utilizar la misma palabra, la religión, para seguir en el, en el status quo, por eso es que aburre, por eso es que no va a haber cambio, por eso es que no se va a producir, un cambio, porque realmente tienes que hacer, un giro completo, en lo que no ha funcionado, PDVSA, que ha pasado con PDVSA, se la han robado, y se siguen robando los erarios, quienes están, los chavistas, los chavistas que están en PDVSA, que han pasado por PDVSA, que han sido de PDVSA, todos, todos, en todas partes, donde han estado, han robado, o no, es decir, totalmente, totalmente, esto no es un invento, como, mira, como pensar en un país, que, que, pues, tiene petróleo, y que tiene las carreteras, que tiene, como es Venezuela, o, o que no tiene, la, el desarrollo, en muchas áreas, que deberías tener, como es el caso de Venezuela, la única explicación, es que se robaron los reales, claro, y, o por lo menos, demuéstrenos lo contrario, demuéstrenos, que ha sido ineficiencia, simplemente, donde está el dinero, donde está Rafael Ramírez, donde están todos los que han trabajado, con Rafael Ramírez, durante este tiempo, primero, el modelo es equivocado, Alejandro, que es plantear, este, es justamente esta religión, que te digo, de no repartir la renta, y que bueno, y que repartas, es, primero, ese modelo está equivocado, pero, dentro de la equivocación, nosotros pisamos, la peor etapa, que fue, darle, o, o darle, sí, darle luz verde, al modelo equivocado, con la peor gente posible, que son estos chavistas, ¿no? equivocado, que es como agarrar una ametralladora, que tiene una capacidad destructiva, enorme, un gatillo alegre, facilito de apretar, un gatillo alegre, un bicho loco, que hace lo que le da la gana, y que no tiene ningún sentido, la responsabilidad, pues, peor aún, y es lo que nos ocurrió a nosotros, el modelo equivocado, con la peor gente posible, eso es lo que nos ha ocurrido, todos estos años. Así es, por ahora no hay cambio, Occidente está en peligro, esto lo advierte, también en el foro de AVO, este, Javier Miley, la verdad que les recomiendo, si quieren ver el discurso, búsquenlo, porque está bien interesante, y una cosa sí les voy a decir, ya que terminamos hablando de esto, que es la destrucción, y los modelos que tenemos en Venezuela, y esta religión como tú la has calificado, señores chavistas, chavistas, donde lo pongan, y quien ha sido chavista, y ha destruido el país, merece ser clasificado, como un enemigo de la libertad, y los enemigos de la libertad, tarde o temprano, la tienen que pagar con la justicia, oiganlo bien, con la justicia, y si no, no estamos haciendo nada, si no hay justicia, si hay alianzas, con esa gente, que ha apretado el gatillo, nos ha robado, nos ha estafado, y se han esparcido por el mundo, esparciendo la miseria, y el dolor del venezolano, pues no vamos a hacer, yo creo que estamos muy lejos de lograrlo, porque precisamente, no hay la conciencia esta, de girar, y de tener una determinación firme, para ubicar, denominar, llamar, y señalar, a lo que está malo, e ir por el camino que está bien, para no ser bueno, con quien te rodea en ese momento, o en la casta política, hay que ser muy atrevido, y no hay atrevimiento, actualmente no hay atrevimiento, más bien ahí, esa palabra es clave Alejandro, que haya atrevimiento, que haya ganas de romper, el molde, eso es fundamental, o sea, caminando en este molde, no vas a hacer nada, y no me refiero solamente a Venezuela, y el tema de la, de lo que podríamos hablar de Maduro, la tiranía, y de las reglas que pone la tiranía, no, me refiero en este molde, de incluso modelo político, o sea, de que tiene que haber algo distinto, y eso es lo que explica, por cierto, eso es lo que explica, creo yo, un poco lo de Trump, en Estados Unidos, o sea, que hay gente que ve, lo pueden ver de manera errónea, porque puede ser que están equivocados, puede ser que hay muchos millones de americanos equivocados, pero sienten, o sea, quien no entiende por qué se apoya a Trump todavía, no entiende esto, que es que ellos sienten que Trump, es quien rompe el molde, ellos sienten que Trump, es un diferenciador. He conversado con muchas personas, incluso cercanas, hasta laboralmente, y me dicen, él va a ganar, y tú sabes que aquí hay una, ¿cómo se llama? una partida en dos mitades, ¿no? El que apoya a Biden, y el que no apoya a Biden, pero creo que ha ido creciendo esa franja, y muchos dicen, no me gusta, pero el tema económico era, era lo que lo hacía, y lo hizo diferente, entonces, cuando tú empiezas a escuchar eso, que parece una ola creciendo, una ola creciendo de nieve, yo digo, realmente, vemos lo de Iowa, y lo podemos conversar en tu segmento, para no alargar este. Dale, 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 vamos a hablar un poquito de Trump, en mi segmento, a ver qué es lo que está pasando, porque bueno, Trump parece que se está levantando, de entre los muertos, que algunos pensaban, con los procesos judiciales, con que Trump había caído en las encuestas, pero bueno, ahora es imparable en las encuestas, entonces, bueno, quisiera tu opinión sobre eso, pero hablamos en mi segmento. Gracias.